Fuera de la época de Semana Santa que registra un elevado número de visitas, el balneario de Chichancanap en el ejido Siuché se mantiene cerrado el resto del año, de ahí que actos vandálicos puedan ser perpetrados con facilidad, como el incendio que hace unas semanas estuvo a punto de acabar con la infraestructura, la falta de vigilancia entre el ejido durante la mayor parte del año en el balneario de Siuché es el principal factor para que se registren actos vandálicos, como es el que hace algunas semanas estuvo a punto de hacer arder toda la infraestructura, así lo reconoció el ex comisario de Gidal Miguel Baradeschi. No ofrecemos nada y hay veces hay gente que quiere ir al balneario y tenemos cerradas las puertas del balneario, entonces hay gente que se molesta sobre ese tema y hay gente que brinca la reja, entra al balneario y no hay nadie que lo esté vigilando, no tenemos velador, no tenemos nada y pues por ese lado donde comienzan los saltos balnádicos de la gente que... Recordó durante su periodo como comisario de Gidal logró mantener el servicio en el balneario, esto gracias al acuerdo con un velador. Y yo le decía al velador, pues lleva tu sabrita, tu refresco y todo para que te puedas apoyar igual, pero hasta allá, esperando nuevamente la semana de, digo las fechas de Semana Santa y es donde volvemos a detonar otra vez, pero es un derrame económico, la verdad muy importante para nuestro ejido, pero vuelvo a repetir, hasta allá. Hubo de reconocer también que lamentablemente existen comuneros que se oponen a que el ejido concrete convenios con particulares, pues cuando estos con mucho trabajo y esfuerzo logran hacer repuntar las visitas de manera regular, exigen que el núcleo agrario recupere el balneario y así no se pueda detonar un proyecto con seriedad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.